...esta situación y en definitiva será la justicia extranjera quien determine sobre todos y cada uno de estos elementos. Doctor, ¿cuál fue la participación de Betty Yañiques, quien también es candidata del Movimiento Socialismo? Estamos cerca a las elecciones, Carlos Subirana, candidato en Santa Cruz. ¿Qué participación tuvo Betty Yañiques en el caso terrorismo? Bueno, ella ha sido la juez de este caso, ¿no? Ahora, ¿cómo ha sido la designación? Eso no sé, escapa a mi responsabilidad. Si tenía algún nexo con el gobierno, no tenía algún nexo con el gobierno, bueno, eso yo no lo puedo decir. Sin embargo, por la situación actual que se está viviendo, obviamente ha debido tener algún nexo, ¿no? Porque ahora creo que es candidata y, bueno, será ella y con quiénes ellas se reunían, no sé. O sea, yo no puedo especular ni hablar sobre esta situación que a mí no me consta, ¿no? Doctor, en este momento seguramente el gobierno está viendo esta entrevista. ¿Qué le diría a Raúl García Linera? Bueno, lo que le diría al señor Raúl García Linera es que de una vez diga la verdad. Que de una vez deje de amedrentar a la gente a través de los canales que ellos tienen para que digan la verdad. Hay algunas cosas que están oscuras y solamente ellos saben cómo se manejó este tema, ¿no es cierto? ¿Qué le diría al presidente Evo Morales? Bueno, el presidente Evo Morales, un respeto siempre, a tener respeto porque es el primer mandatario de nuestro país y por ende él representa a todos los bolivianos. Pero creo que con mentiras no vamos a llegar absolutamente a nada. Es hora de decir la verdad y la verdad siempre tiene que primar ante cualquier situación. Porque tarde o temprano esto se va a saber. O sea, no se puede ocultar denigrando a las personas, no se puede ocultar la verdad manchando la honorabilidad de las personas. En mi caso no hay absolutamente nadie quien pueda decir que yo he cometido un hecho delictivo. Si lo dicen, lo dicen alegremente, pero no existe ninguna prueba que pueda determinar esta situación. Lo que vinieron haciendo es montar las cosas, utilizar algunos medios de comunicación para denigrarme a mí, a mi persona y a mucha gente que estaba alrededor mío. No solo el gobierno ha pedido que usted vuelva al país para enfrentar a la justicia boliviana, también los implicados en el caso terrorismo. ¿De qué manera usted desde Brasil podría coadyuvar en que se aclaren las cosas? ¿Cómo? Bueno, yo ya lo dije en mi carta. Mi carta es clara y bueno, ahora será la justicia, parte de la justicia si existiría una justicia imparcial en Bolivia, que es quien determine esta situación. La averiguación les corresponde a ellos, pero dudo que lo hagan, ¿no es cierto? Porque como le digo, en Bolivia está cooptado la justicia a través de los órganos del Estado. ¿Usted recibió dinero de la gente acusada por el caso terrorismo? En ningún momento, yo nunca recibí absolutamente nada. Ahora que hubieron gente, hubieron personas que utilizaban mi nombre para beneficiarse económicamente, tenemos clasos claros como el señor Subirana, que trabajaba a través de Raúl García Linera y otras personas más. Entonces, el señor Esbonko Makovic, bueno, que diga la verdad, ¿no es cierto? A mí en ningún momento él me entregó dinero como manifiesta de manera personal, a través de otras personas supuestamente. Entonces, ¿por qué esas personas no están procesadas? ¿Por qué se me persigue a mí? Si yo supuestamente he enviado a esas personas. Creo que, bueno, ha habido un abuso lamentablemente muy grande hacia mi persona y eso es lo que ha forzado a que yo tenga que venir al Brasil. Ahora, en el caso de Esbonko Makovic, él dijo que le entregó a su abogado, al abogado suyo, y que él le debería haber entregado a usted ese dinero. ¿Eso es así o su abogado también fue utilizado por otras personas? Yo no sé los detalles de los mismos, sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa. Si alguna gente dio dinero a terceros a nombre mío, es problema de ellos. Yo en ningún momento mandé absolutamente a nadie a que haga un trabajo de esa naturaleza, porque yo no acostumbro a hacer ese tipo de cosas. Ahora bien, cada quien tendrá que responder y cada quien tendrá que ser responsable de las cosas que hizo. Ahora, otra cuestionante. Si entregaron dinero, no solamente el que entrega, el que recibe el dinero comete un hecho delictivo, sino también el que entrega dinero. Y si entrega dinero es por algo, ¿no es cierto?, a alguna persona. Entonces, ¿por qué esas personas que entregaron supuestamente dinero a terceros y no directamente a mi persona no son procesados? O sea, ¿dónde estamos viviendo? Creo que con mi persona se hizo lamentablemente un gran abuso. Bueno, me han denigrado suficiente. Lo van a seguir haciendo, obviamente, porque esa es la práctica diaria que lamentablemente se está viviendo en Bolivia. ¿De qué vive Marcelo Sosa en Brasil? Bueno, gracias a Dios he conseguido algunos amigos que son abogados, me están ayudando, estoy haciendo algunos trabajos aquí mientras obtenga mi legalización de mi título. Es decir, a través del MERCOSUR estoy tramitando mi homologación de mi título profesional para poder ejercer la abogacía aquí, ¿no es cierto? Mientras tanto, estoy cooperando con algunos amigos en algunos bufetes aquí en Brasil. ¿Qué pasa con su familia? ¿Se fue ya a Brasil, sigue en Bolivia? ¿Usted está preocupado por la seguridad de los mismos? Bueno, preocupado siempre estoy. Estoy preocupado, ¿por qué? Porque inclusive he tenido que recurrir a algunos medios, he tenido que recurrir a alguna gente amiga parlamentaria aquí para que haga un pronunciamiento ante el gobierno boliviano que si pasaba algo con mi familia, obviamente ellos iban a ser responsables. Esa gente lamentablemente no tiene escrúpulos. Si tienen que matar a alguien, lo van a hacer. Si tienen que encarcelar a alguien, lo van a hacer con seguridad. Eso yo no lo dudo, pero lo he visto y lo he vivido. Pero lamentablemente mi familia está desprotegida. Ojalá que no ocurra nada. Si ocurriese alguna situación, obviamente la responsabilidad recaerá en el presidente Evo Moraes que maneja todos los hilos del gobierno, ¿no es cierto? Y él es el primer hombre del país que tiene que saber todos, todas y cada uno de los movimientos que hacen sus ministros, pese a que le ocultan varias cosas. ¿Qué bienes tiene el doctor Marcelo Sosa en Bolivia? Yo tengo algunos bienes que obviamente los hice como el sacrificio de mi trabajo. Tenía un departamentito que lamentablemente lo vendí y bueno, ahora estamos viviendo, como se dice, de algunos ahorros que tuvimos. Pese a que inclusive la fiscalía del estado no me ha devuelto los aportes que yo tenía, entonces estoy tratando de sobrevivir y de aquí mandar algunas situaciones en mi familia para que ellos también puedan sustentarse allá, ¿no? Si usted tuviera que pedir disculpas, ¿con quién se disculparía? Disculpas, no sé si disculpas, ¿no? Porque creo que yo no hice nada malo en mi vida y nunca he pensado, se me ha ocurrido inclusive hacer o dañar a alguien. Si hice las cosas como las hice fue precisamente porque cumplía una función y esa función estaba ligada exclusivamente a la prueba que se me otorgaba en su momento. Bueno, yo creo que la justicia en última instancia determinará toda esta situación, ¿no es cierto? Yo no puedo adelantar criterios cuando esto aún está en juicio. Para terminar, doctor, lo que usted dijo en su carta, lo que se escuchó en el audio que presentó Carmen Eva González, coincide en muchos puntos, ambos son auténticos. Bueno, lo que dije en mi carta, obviamente, es lo que dije y es la verdad, es mi verdad. Lo de los audios, obviamente, también, todo lo que se dice es cierto. ¿Por qué? Porque quien me grabó esa información es a través del Ministerio de Gobierno, el ministro Pérez con su amigo Julcar Ceballos. ¿Para qué? Para utilizarlo en despropósito mío, en denigrarme, en calumniarme y justificar un hecho que en el audio, y si usted se escucha, en ningún momento se habla de ningún tipo de extorsión. Lo de la extorsión salió precisamente a través de los medios de gobierno y de los medios de oposición que han venido denigrando sobre esta situación, mal utilizando la información, ¿no? El presidente O. Morales, ¿de quiénes tiene que cuidarse, según usted? Bueno, yo no quiero entrar en temas políticos porque no me corresponde, pero lo dije en mi carta y no quisiera detallar de qué personas. Bueno, él sabrá cuidarse o no, no cada quien creo que tiene que nomás tomar sus recaudos. Yo no quiero hablar sobre temas políticos porque a mí eso no me corresponde. Doctor, usted en su carta también habla de la ministra de Transparencia, Nardi Sucso. ¿Cuál es el grado de participación que tiene ella dentro de lo que usted conoce? Primero habría que preguntar de por qué no se me relevó información. Yo pedí información sobre bienes de algunos acusados, pero lamentablemente nunca me dieron esa información. O sea, ¿por qué no me dieron? ¿Qué es lo que estaban? ¿A quiénes estaban protegiendo? Entonces, bueno, eso está documentado, está en el cuaderno de investigación. Yo tengo una copia y llegado el momento de eso también ya lo presenté al CONARE. Entonces, las cosas se han manejado así. ¿Contra quiénes querían favorecer? Les favorecían, obviamente. ¿Y contra quiénes no? Obviamente que no lo hacían, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos están remarcados, están dentro del cuaderno de investigación y es cuestión de analizarlo, de verlo, y ahí cada quien sacará una conclusión de estos hechos. Sí, la ministra Nardi Sucso trató de favorecer a alguien, por eso que no me envió la información correspondiente. Bueno, y es problema de cada quien. Cada quien es responsable por lo que hace, ¿no? ¿No le parece? Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con Levántate Bolivia, declaraciones importantes que usted ha compartido con nosotros. Y haremos el seguimiento, como lo hacemos siempre, a todos los casos y sobre todo al caso terrorismo, para llegar a la verdad, esa verdad que el pueblo boliviano necesita y quiere escuchar. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a usted. Hasta luego, doctor. Usted ha escuchado las declaraciones en exclusiva en Levántate Bolivia, en directo desde Brasil, el exfiscal Marcelo Sosa, hombre fuerte del caso terrorismo que ahora tiene refugio en Brasil. Pausa y volvemos.